Y en tu presencia hay que empezar Y en tu aliento Yo quiero servirte, yo quiero tocarte Yo quiero estar donde tú estás Oh Espíritu Santo, me dice un plato Y voy a ir a su en este lugar Yo quiero amarte, yo quiero alabarte Y yo quiero verte aquí en tu casa Oh Espíritu Santo, me dice un plato Yo quiero tocarte, yo quiero adorarte Yo quiero estar donde tú estás Oh Espíritu Santo, me dice un plato Y voy a ir a su en este lugar Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte Y en tu presencia quiero estar Oh Espíritu Santo, me dice un plato Juego y aliento en este lugar Yo quiero servirte, yo quiero tocarte Yo quiero estar donde tú estás Oh Espíritu Santo, me dice un plato Juego y aliento en este lugar Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte 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 El Espíritu Santo de mi sobra fuego y aliento y decimos digno, 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 Dios tú eres digno, digno. Tú eres santo, 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 Dios tú eres santo, Dios tú eres digno, 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 Dios tú eres digno, digno. Dios tú eres santo, Dios tú eres santo, santo, Dios tú eres tío, solo tú eres tío, tío. Yo quiero sentirte, yo quiero tocarte, yo quiero estar donde tú estás, Espíritu Santo, ven y sopla fuego y aliento en este lugar. Yo quiero adorarte, yo quiero alabarte y en tu presencia quiero estar, Espíritu Santo, ven y sopla fuego y aliento en este lugar. Yo quiero seguirte, yo quiero adorarte, yo quiero estar donde tú estás, Espíritu Santo, ven y sopla fuego y aliento en este lugar. Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte y en tu presencia quiero estar, Espíritu Santo, ven y sopla fuego y aliento en este lugar. En este lugar, en este lugar. En este lugar, en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Yo no sé si muchos están esperando el coro para adorar a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pero yo no adoro en la adoración y en el coro también. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El que vino preparado para recibir, va a recibir. Gloria a Dios. Si tú quieres que el fuego va a ir. Yo boca a Dios a que se levante. Si tú quieres que el fuego va a ir. Provoca a Dios a que se levante. Alaba a Dios como en un cante. Recibe poder, función y fuego. Si tú quieres que el fuego va a ir. Si tú quieres que el fuego va a ir. Provoca a Dios a que se levante. Si tú quieres que el fuego va a ir. y 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